Muy buenas tardes, señoras y señores, sean todos ustedes bienvenidos a Cádiz Contigo. Hoy es jueves y estamos a 21 de marzo de 2024. Hoy es, ¿qué celebramos hoy? Hoy es el Día Mundial de la Poesía. ¿Quién fue el creador o quién fue la creadora de la poesía? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Bueno, pues dicen que fue una mujer, una mujer llamada Eneduanna, autora de varias obras religiosas que daban alabanza a las diosas de la luna y del amor. Bueno, esa mujer, Eneduanna, vivió en el siglo XXIII antes de Cristo en la antigua Mesopotamia. Y está considerada como la primera persona en la historia en crear obra literaria propia, como lo escuchan. Así que ya lo saben, Eneduanna, una mujer fue la primera. A partir de ahí vino todo lo demás y todo lo que conocemos. Y claro, hoy que es el Día Mundial de la Poesía, le vamos a dedicar un poema de uno de los más grandes románticos españoles, de Gustavo Adolfo Béquer. ¿Qué es poesía? ¿Dices mientras clavas en mi pupila, tu pupila azul? ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? ¡Ay, poesía! Eres tú, ¿verdad, poeta de la vida? Paco Velázquez Barroso. Buenas tardes, cuéntanos. Hoy seguro que te sales. Adelante. Hola, ¿cómo vamos? La primavera ha venido, nadie sabe cómo ha sido. Con este poema de Antonio Machado quiero recordar que hoy celebramos el Día Mundial de la Poesía. ¿Quién no recuerda algunos versos aprendidos de pequeño, como volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, de Béquer, o con diez cañones por banda, viento en popa, toda vela, de Espronceda? Y de María Teresa León, ¿por qué están las mujeres siempre haciendo algo? En las manos no se ven los años, sino los trabajos. O estos otros, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, de Antonio Machado. O la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, de Rubén Darío. Y esto, ¿qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son del gran López de Vega. Y de Santa Teresa, vivo sin vivir en mí de tal manera, espero, que muero, porque no muero. Y eso de Góngora, ande yo caliente, y ríase la gente. O puedo escribir los versos más tristes de esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. De Pablo Neruda, o ni me entiendo, ni me entiende, ni me sirve alma ni sangre. Lo que veo con mis ojos, no lo quiero para nadie. De Concha Méndez, ay, y de Miguel Hernández, por ejemplo. Yo quiero ser llorando el hortelano, de la tierra que ocupas. Y estercola, compañero del alma, tan temprano. Y de él mismo, la cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tu día y de mis noches. O nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, de Jorge Manrique. O Gloria Fuerte, nació en Madrid a los dos días de edad, pues fue muy labrioso el parto de mi madre. Y eso de Averti, se equivocó la paloma, se equivocaba. O mamá, yo quiero ser de plata, hijo, tendrás mucho frío, de Lorca. O de Gabriel Seraya, poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto. En fin, sé que hay muchas más, que se me olvidarán muchas de las que aún nos acordamos, si no somos lectores actuales de poesía, pero son tantas para los amantes de los poemas. Y para terminar, quiero leer un poema mío, unos versos del poema mío, que dicen así. Sí, incluyeme en turista para estar bien, o para no estar mal, o simplemente para estar todos los días del año. Incluyeme en turista para que seamos felices. Buenas tardes. Feliz día de la poesía para todos y todas. Y vamos ahora a profundizar en un tema bastante triste, ¿no? Mucho sufrimiento, mucho esfuerzo. Las causas que obligan a las personas migrantes, a las personas refugiadas, a abandonar sus países de origen, a emprender un camino, en la mayoría de las ocasiones, que son peligrosos y con final inciertos y que son muchas y muy variadas. De forma general, las personas refugiadas se mueven por una necesidad de salvar su vida. Y las personas migrantes lo hacen en busca de una vida mejor y con más oportunidades. Hoy vamos a hablar de esas dificultades que tienen los extranjeros irregulares, sin papeles, cuando llegan a nuestro país o a cualquier país, pero vamos a hablar de España. Existe una opinión muy generalizada sobre los extranjeros en esa situación irregular y es que tienen muchas facilidades para acceder a ciertas prestaciones o subsidios cuando esto se aleja muchísimo de la realidad. Tenemos con nosotros a Manuel Pérez Rey, que es abogado y experto en extranjería. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y que bueno, que te traigamos muchísima suerte. Es la primera de muchas. Esperemos que sí, hombre. Bueno, Manuel, tenemos datos que son muy preocupantes, ¿verdad? Cuéntanos. Exactamente. Yo quería traer aquí unos cuantos datos sobre lo que es la inmigración, sobre todo inmigración irregular en estos últimos años, que es un fenómeno que está en auge. En auge, pero por desgracia, no es algo beneficioso, porque estamos hablando de que en el último año, en 2023, la inmigración irregular se ha incrementado un 82%, existe un dato de que se ha incrementado un 82% y que en España actualmente existe casi medio millón de personas en situación irregular. Esto quiere decir que no están registrados de ninguna de las formas, no cotizan en seguridad social, personas que se tienen que ganar la vida aquí en España de alguna de las maneras y no están cubiertos por seguridad social ni tienen ningún tipo de condiciones a la hora de trabajar. De hecho, el grosso de estas personas está comprendida, tiene edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. Es decir, jóvenes en edad de trabajar que vienen aquí para conseguir dinero y seguir manteniendo a sus familias en sus países de origen. Cuántas historias, cuántas anécdotas, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia que tú tienes, ya que eres un experto en extranjería? Yo lo que os puedo contar, básicamente, bueno, al despacho me llegan, como has dicho, historias miles. Cada una de una forma de un país, una forma de llegada. Los hay desde que llegan en situación irregular, una patera, a través de un vuelo porque no los han parado en frontera y se han podido colar. Es decir, muchas historias. Después, lo que tienen que pasar aquí hasta conseguir una vivienda, un trabajo, empezar a generar dinero, un mes de dinero, enviarlo a su... Pero cuéntanos así un poquito, cuéntanos, una vez que llegan a nuestro país, consiguen entrar en nuestro país, en ese lugar soñado, después de salvar tantísimas dificultades, los que pueden llegar, que hay muchos que se quedan por el camino, ¿no? También. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se las apaña para sobrevivir? ¿Cómo se las apaña para dormir, para comer, para salir adelante? ¿Cómo es sus primeros días y cómo van avanzando? Normalmente aquí hacen mucho trabajo las asociaciones, las ONG, que actúan como centros de acogida y a través de esas asociaciones ellos también empiezan a hacer un poco de comunidad. Algunos, muchos cuentan aquí con algún familiar, algún amigo que les presta algún tipo de ayuda. Normalmente viven en las casas donde viven, viven mucha gente junta. Son escalofriantes las imágenes, ¿verdad? Cuando llega una patera o cuando llegan los inmigrantes debajo de las ruedas de un camión, muchos llegan ya hasta incluso muertos, ¿no? Qué sentimiento, ¿verdad? Y que haya muchas personas que crean que llegan aquí y que todo son facilidades para ello, ¿verdad, Manuel? Estamos totalmente equivocados, ¿verdad? Bastante equivocados y además... Hay mucho bulo sobre ese tema, ¿eh? Y si supiéramos también lo que hay detrás de esto, hay mucha mafia también. Que a lo mejor no son cuestiones, es una cuestión que da mucho de sí, pero detrás de esto hay mucho dinero, personas que se dedican incluso... A sacar dinero de ellos. A sacar dinero de ellos y al final lo que están poniendo en juego, en riesgo, la vida de las personas. De hecho, se pierden muchas vidas y muchas que no sabemos que se han perdido. Sacar mucho dinero antes de coger esa patera, allí, antes de salir. Luego, cuando llegan aquí, luego, como algunas veces, como hemos visto en muchas noticias, ¿no? Que cuando se han visto los mafiosos acosados han empezado a tirarlos por la borda, sabiendo que no sabían ni nadar, ¿no? Bueno, eso, exacto, eso han salido noticias aquí. Yo no tengo experiencias tan cercanas a eso, pero sí, es verdad que se utilizan técnicas o métodos bastante... Crueles. Sí. Crueles. Bastante crueles para, al final, llegar al fin que quieren. Únicamente sacan un lucrarse de personas que se encuentran en un estado de necesidad, porque hay países en los que la situación actualmente, ya no solo de la parte de África, sino también en Latinoamérica y ahora mismo hay muchos países que la situación está de una manera bastante preocupante. Tengo clientes que están viniendo de Cuba, de Guatemala, de Ecuador, incluso en Perú, Chile, depende de la zona donde viva. La situación es bastante preocupante. Aquí en la provincia de Cádiz, ¿qué es lo que tú tocas más de cerca, no? También cuando llegan las mafias, captándolos para traficar con ellos, ¿no? Tanto con los hombres como con las mujeres en cualquier tipo de tráfico, ¿no? Nos podemos encontrar incluso, sí, con problemas de trata de blancas. Nos podemos encontrar con temas de salud pública, como puede ser eso, el tema de estupefacientes. También gente que sufre, bueno, mujeres que sufren violencia de género porque supuestamente encuentran el amor aquí después. Pero bueno, son cuestiones más excepcionales. Lo que realmente es la mayoría del núcleo de la... Que son obligados porque la mayoría lo que quieren es buscar una vida digna. Una vida digna y poder seguir o traer a su familia o seguir ayudándola desde aquí, pero al final la esencia, el espíritu que ellos traen en su mayoría, en su gran mayoría, porque normalmente al final siempre hay excepciones, ¿no? Como en todo sitio. Aquí mismo, ¿no? Aquí mismo hay todo tipo de personas. Pero podemos hablar que el 90-95% de las personas que vienen a esta situación es para buscar un trabajo, empezar a ganar dinero. Y yo puedo asegurar que la mitad de su salario de aquí, y son salarios que no llegan ni al salario mínimo. Muy precario, muy precario. ¿Cómo se abusa también de todos ellos, verdad? Exactamente, se sabe que se necesita. Sabiendo que tienen necesidad, ¿no? Que viven hacinados, que duermen hacinados, ¿no? Que le dan un sueldo muy, pero que muy precario, ¿no? Exactamente. Y entonces ese salario, la mitad de ese salario va a sus países, a mantener a sus familias. Aceptando condiciones de trabajo nulas, muy pésimas. Estas condiciones de trabajo que se aceptan, están por debajo del salario mínimo, superan las horas, no están asegurados, lógicamente. Cuando pasa algo, he visto situaciones, he tenido clientes que han sufrido un accidente laboral y lo han sacado y se han desentendido. Lo han dejado prácticamente... A la buena de Dios. Exactamente. Sin curarlo y sin... Entonces... Para no ser cogido ilegalmente con un trabajador. Exactamente. Son porque las empresas se enfrentan a sanciones bastante grandes y no interesan. Por otro lado, desde el Poder Legislativo ha intentado paliar esto, regular esto a través de la figura de los arraigos para que poco a poco todas estas personas vayan accediendo a una situación de residencia regular. Es decir, que obtengan su permiso para trabajar, tengan sus papeles, conocidos como sus papeles y empiecen a cotizar porque de hecho a nuestro país le interesa que estas personas que están trabajando en situación irregular empiecen a trabajar de manera regular, de manera legal porque empiezan a cotizar a las arcas públicas. Bueno, claro, porque es que nos hemos saltado hasta el arraigo que ahora vamos a volver de nuevo en ello, pero en el periodo que pueden estar aquí en nuestro país sin papeles para obtener el permiso de residencia, Manuel, cuánto tiempo y cómo se controla que realmente lleva este tiempo aquí en nuestro país con los contratos de trabajo y si no lo encuentran. Porque claro, estamos hablando de que lo contratan ilegalmente, no constan en ninguna parte. Exactamente. Y cómo se comprueba que esa persona lleva tanto tiempo en España para poderle dar ya los papeles de residencia en nuestro país. Pues desde que entran aquí, como bien he dicho antes, las organizaciones, asociaciones, ONGs y demás, ya les empiezan a comunicar que tienen que empezar a guardar documentación que demuestre su permanencia aquí en España. Entonces, nada más llegar aquí, si hay un familiar, un amigo, los empadrona porque para empadronarse no es necesario ser residente de manera regular. Porque ellos traen sus carnes de identidad, su pasaporte y todo, ¿no? Exactamente, con el pasaporte. Entonces, con el pasaporte, el pasaporte nos permite empadronarnos en un municipio. Es el primer documento, digamos, feaciente, un documento público. La primera tranquilidad. ¿Y los ayuntamientos no le ponen pega de ningún tipo? Normalmente tienen que estar renovando, después cada ayuntamiento trabaja de una manera. Es decir, cada ayuntamiento es un mundo y cada supuesto es un mundo. Pero normalmente una persona sin estar en situación regular, sin tener papeles, con su pasaporte, se puede empadronar demostrando que vive allí. Y una vez empadronado ya, una tranquilidad, ¿no? Es una tranquilidad, sí y no. A ver. Porque ya empiezan a acumular tiempo, como he dicho, de una manera feaciente que demuestra que están aquí. Empiezan a guardar facturas, los envíos de dinero que empiezan a realizar a sus países se hace a través de diferentes compañías. Que no estén contratados y no figuren en ninguna empresa, pero por lo menos los giros de dinero costan, ¿no? Y empadronado costan. Y eso es una seguridad y una tranquilidad para el día de mañana, ¿no? Exactamente. Normalmente depende la forma de entrada, pues puede haber que los hayan retenido en fronteras y haya un acuerdo de devolución o un inicio de orden de expulsión, que ya es un documento que demuestra que él está aquí en España, que él intentó entrar en estas fechas y al final consiguió quedarse lo que es dentro de nuestras fronteras y no ha salido en ninguno de los momentos. Al final es como ir acumulando documentación cuando llega un expediente, porque como tienen que estar de dos a tres años en función del tipo de autorización que soliciten. ¿Cuántos tipos de autorización hay? Modalidades, no sé cuántas puede haber, pero para estos casos, para situación irregular, las más conocidas son cuatro, ¿vale? Son las autorizaciones por circunstancias excepcionales, son comúnmente conocidas como los arraigos, el arraigo en nuestro país. Y también tiene varios tipos de arraigo, ¿no? Exactamente, y dentro de los arraigos, los más conocidos son cuatro, arraigo social, familiar, laboral y el último es arraigo para la formación, que es el último que ha salido, que es el que facilita más las cosas. Por ejemplo, uno por uno, el social, ¿qué consiste? En esencia hay que acreditar tres años aquí y contar con un contrato indefinido a 40 horas y que garantice el salario mínimo interprofesional. Es decir, una empresa tiene que presentar ante la oficina de extranjería competente que se comprometa a contratar a esa persona extranjera con esas condiciones. ¿Ese es el laboral? Es el social. ¿El social y el laboral? El laboral. ¿En qué se diferencia? El laboral, además de que hay que acreditar menos tiempo, el laboral es un arraigo preparado más bien para cuando ha habido personas en situación de asilo que sí pueden trabajar, si tienen autorización de trabajar. Cuando hay solicitantes de asilo durante ese periodo, tú puedes trabajar. O también cuando hay una inspección en una empresa y cogen a la empresa con algún trabajador que está en situación irregular y le inician un expediente sancionador, un acta de inspección y se demuestra que ese trabajador extranjero lleva trabajando en esa empresa de manera irregular durante más de seis meses. Es decir, se le reconoce el tiempo cotizado, aunque no haya tenido durante ese tiempo trabajo, pero finalmente se llega a demostrar que hay que pasar por juicio y demás, o incluso por la inspección laboral. En ese caso, si se acredita que lleva seis meses trabajando, podría pedir un arraigo laboral. Pero claro, es un proceso bastante complicado. Más fácil acceder a través del social incluso. Del social, más que del laboral, ¿no? Exactamente. Y después viene el de formación. El arraigo para la formación, que al final es comprometerse aquí en España a realizar una formación reglada que conduzca a la obtención de un certificado de profesionalidad. Es decir, que esta persona extranjera vaya a realizar una formación que le permita ser técnico en alguna profesión, normalmente, que no sea, bueno, es una formación básica, ¿vale? De una especie de FP. Normalmente, y aparte también es complicado porque las formaciones a las que pueden acceder son privadas. Entonces, esas formaciones privadas son bastante caras. No pueden acceder a formación pública porque están en situación irregular, tienen que estar andados de alta como demandantes de empleo, inscritos como desempleados. Entonces, no cumplen... O sea, la pencadilla es que se muerde la cola, ¿no? Exacto, no cumplen esos requisitos. Al final estamos hablando que tienen que pagar un curso privado que normalmente supera los mil euros. Una persona que está aquí en situación irregular supuestamente no trabaja, ¿cómo va a pagarse los mil euros? Y tiene que subsistir, ¿no? Y encima mandar dinero a la familia, ¿no? Bueno, esa la formación sería otra, pero necesitan muchísima documentación para todo esto, ¿no? Exactamente. ¿Y la tienen? ¿La traen? Cuando llega un expediente para arraigo al despacho, normalmente estamos hablando que es un, vamos, una cantidad de documentación bastante grande. A lo mejor entre 200 o 300 folios perfectamente. Esta documentación, aparte, tiene que solicitar documentación original de su país, como pueden ser los antecedentes penales, porque encima le piden que no tengan antecedentes penales en su país, no tengan antecedentes penales en España. También en función del caso hay que demostrar certificados de nacimiento, otra documentación del país de origen. Para que esa documentación sea válida aquí en España, tienen que pasar unos procesos de legalización de documentos. Si está en otro idioma, que no es el castellano, hay que traducirlo. Es decir, la traducción jurada, porque tiene que ser una traducción jurada, tiene un coste. La legalización en eso... Todo eso es dinero. En algunos países tiene un coste. Hay países que hay mafias incluso para la legalización de documentos. Depende de qué país la obtención de documentos es más o menos lenta según el dinero que tú pagues. Entonces, siempre hablamos de que no es solo el coste de vivir aquí y del abogado. No, no, es que incluso en su país tienen que soportar unos gastos y unos costes asociados al expediente que quieren presentar aquí, porque van a necesitar documentación original de su país. Complicado lo tienen, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta sacar los papeles, no? ¿Y cuántas cosas hay que demostrar, no? Muchísimas. En definitiva, ponemos de relieve, pues, tantas dificultades, ¿no? Como tienen todas las personas que quieren buscar un futuro mejor. ¿Qué más cosas? Que no se quede nada en el tintero, Manuel. Yo únicamente, al final lo que he intentado es eso. Cuando conecto con gente y con compañeros que a lo mejor no tienen tanto conocimiento acerca de esta materia, una vez que yo, desde que yo entré aquí, me he dado cuenta de que sí, de que es muy complicado y todo lo que tienen que pasar para ellos mismos, cómo debe de estar la cosa en su país para dejarlo atrás y aceptar las condiciones. Y arriesgarse. Normalmente, además, los que aceptan son trabajos muy físicos. Sector agrario, sector construcción o como empleados del hogar, porque no suele haber tantas inspecciones. Pero son trabajos muy físicos y sin vacaciones, cobrando mucho menos de lo que le correspondería. Y al final, bueno, es complicado lidiar con esto. Pero yo con lo que me quedo también es con la gratificación de ayudar a gente así. Después, cuando obtienen su permiso de residencia, una vez que obtienen su permiso de residencia, ya pueden empezar a reagrupar a sus familias. También con otra serie de requisitos que otro día podremos hablar. Pero es muy complicado también poder empezar a traer a tus familias. A lo mejor hay que empezar a traerlas de uno en uno. Porque tienes que acreditar que tienes medios económicos para poder reagrupar aquí en España. Y ver a esa persona que llegó aquí sin nada y poco a poco va construyendo su vida, incluso hasta conseguir y obtener la nacionalidad española después de 10 años de residencia, como el plazo general, pues, ya digo, es gratificante. Y me gusta mi trabajo porque eso, porque ayuda a gente que viene en situación muy desesperada. ¿Siempre? ¿Qué hiciste especializarte en extranjería? Dime un motivo. ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Has tenido alguna historia? Si te digo la verdad, fue un poco la extranjería la que me encontró a mí. Porque es que esto es una rama que nosotros en los estudios, lo que es la carrera en el grado de Derecho o en el máster de Abogacía, no apenas se toca. Esto es una subrama del Derecho Administrativo. Entonces ya de por sí... A mí me gusta el Derecho Administrativo. Dentro del Derecho Administrativo hay muchas subramas. Bueno, pues, esto era una de ellas. Y a través de ese Derecho Administrativo, que era mi idea, era especializarme en Derecho Administrativo, encuentro la extranjería. Y a raíz de la extranjería es cuando ya he encontrado un poco ese feeling entre la extranjería. ¿Y ves muchas injusticias? Más de las que me gustaría, pero... ¿Cuál es la que más te duele? Es que son muchas, son muchas injusticias. Sobre todo es eso, el... Si me puedo poner a contar casos concretos, pero me he llegado a encontrar incluso un cliente que ha sido padre con su permiso ya de residencia y demás, y que los empresarios, vamos, los empresarios, en cuestión, me han llegado a decir que no tenía derecho a baja de paternidad, o que me cuentan, no, yo no tengo derecho a esto porque me han dicho tal... Es decir, se les intenta incluso manipular para hacerles creer que por ser extranjeros... No tienen derecho. ...tienen menos derecho. Más de 500.000 personas están condenadas a vivir en la irregularidad en nuestro país, según algunos datos. Bueno, pues, tendríamos que hablar de mucho más. ¿Qué importantes son las asociaciones, verdad, Manuel? Muy importante es la labor que hacen las asociaciones, además de una manera... Altruista. Altruista, totalmente. Y la llegada de... Cuando hay llegada masiva de inmigrantes, sobre todo mediante pateras o este tipo de métodos, hacen un trabajo muy importante, les informan, les proporcionan algo de información y de... Y, bueno, de mucha ayuda, sobre todo, para que puedan empezar con su vida aquí. Pues, seguiremos hablando más profundamente, ¿no? Y si alguna vez podemos traer a alguno de esos inmigrantes que le han ido bien y que lo han conseguido, también sería bueno tenerlo aquí con nosotros para que nos cuente su historia. Y cómo ha podido salir adelante, gracias a las asociaciones y abogados como tú, Manuel. Manuel Pérez Rey, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta siempre, hasta el jueves de la semana que viene. No que jueves santo, para la semana siguiente. Feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa. Los sueños no son ni grandes ni pequeños. Solo son zonas donde laten deseos que no tienen nada que ver con el tamaño. Un sueño que contenga lo que parece diminuto puede concentrar una cantidad ingente de ilusión y de felicidad. En todo caso, un sueño logrado, cualquiera, es un eslabón más en la vereda de cada uno. Es un logro que para otros puede hasta ser desechable, pero que para el que lo consigue llega a significar un cielo abierto. Algo conveniente a tener en cuenta en este capítulo de los sueños es que habría que estar preparado para resistir por si no se logran. Los sueños no son grandes ni pequeños, son colores en la mente y en el corazón, anclajes del escalador que todos llevamos dentro y en el que nos convertimos cada día subiendo por los muros que tenemos delante. Un sueño puede ser una mirada deseada, un barco de lujo o un tronco que flote, una caricia de alguien que te la dio y que ya no te la da, un hogar para no pasar frío o una comprensión. Un sueño no es grande ni pequeño. Es un sueño, tu sueño, irreemplazable, insustituible, personalísimo e intransferible. Tu sueño es tu intimidad dibujada con brillos a pulir con trabajo y paciencia. Es un escrito hecho por ti, con una letra que sólo tú entiendes y que nadie sabe leer. Pero no hay que preocuparse mucho si no se logra, porque hay más, todos los que quieras. No te niegues nunca a continuar soñando y a conseguir el que sea que tengas. Siempre hay más, sea grande o pequeño. Seguimos adelante en Cádiz contigo con todos ustedes en este jueves y ahora hablarle de cine. Andalucina, en nuestro espacio. Hoy echamos de menos a Bruto Pomeroy, que nos ha hecho rabona, pero bueno, nos ha dejado muy bien acompañados. El Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Cádiz organizó en el pasado mes de septiembre el estreno de un maravilloso cortometraje. Bava, el octavo corto de un queridísimo y admiradísimo director gaditano de Chiclana, llamado Pablo Otero. Una nueva propuesta de la Escuela de Cine de la UCA, bajo la coordinación de nuestro querido técnico bruto Pomeroy y con el patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz, el Ayuntamiento de Puerto Real y la colaboración de la productora Esto También Pasará. Pablo Otero, buenas tardes. Buenas tardes. Nada, lo primero, bueno, gracias por tenerme aquí. A ti, por estar aquí. Lo segundo... Me he equivocado en algo. Sí, lo de Esto También Pasará, además que lo he visto anteriormente en algún sitio, yo no sé de dónde viene esa información, pero la productora no se llama... Una noticia falsa, borrada. Ni de cerca se llama Esto También Pasará, la productora se llama Evil Popcorn Films. Anda, qué bonito. Y bueno, a ver si encuentro la fuente de ese error, porque ya no es la primera vez que pasa, así que no te preocupes, pero... Pues queda corregido, ¿eh? Subsanólogo. Queda corregido. Bueno, es tu octavo cortometraje, Baba. ¿Qué título? ¿Qué significa? ¿Qué encierra ese título? Pues a ver, el nombre de Baba, porque este corto originalmente iba a ser rodado en Inglaterra, yo es que he vivido allí durante diez años prácticamente, y en un principio iba a rodar el corto allí. Entonces, Baba en Inglaterra es la manera en que los niños llaman a su osito de peluche, independientemente de que sea un osito o un conejo o una rata, a ellos le llaman su... Para ellos es su Baba, ¿no? Entonces, pues... Es como su osito de peluche, Baba. Sí, como cuando aquí decimos el Teddy o el Tití o cualquier nombre de ese tipo. Apelativo, ¿no? Exactamente. Exactamente. Claro, pues allí le llaman su Baba. Bueno, pues comenta, ¿no? Primeramente, antes de entrar en Berejenales, de saber quién narra este cortometraje, que ya está liado con el siguiente, con el noveno, que también vamos a hablar, ¿quién es Pablo Otero para las personas que no te conozcan? Bueno, pues Pablo Otero es un ciudadano gaditano, concretamente de Chiclana, y que lleva haciendo cortometrajes ya bastante tiempo. De hecho, como bien has dicho, este es el Baba, es el número 8. Y, bueno, profesionalmente me dedico al mundo de la postproducción cinematográfica. Porque tú diriges, haces el guión, tú montas, tú lo haces todo. Exactamente. ¿Actor no, no? No, no, actor no, me da vergüenza estar delante de la cámara. Pero sí, me dedico a, bueno, digamos esa es mi actividad no profesional, aunque siempre intento que mis producciones sean lo más profesionales posibles. Yo siempre intento grabar con cámaras profesionales, intento contar con profesionales que ya tienen experiencia en el sector, que hacen películas, etcétera. Pero luego, o sea, a mí mi profesión real, con la que me gano el pan, yo trabajo para postproducción de cine. O sea, yo trabajo en películas de Marvel, Disney, etcétera. Y, bueno, en mi tiempo libre, pues, como realmente a mí lo que me llama es contar historias. Lo hace de pasada, pero han escuchado ustedes, ¿eh? Han escuchado ustedes en importantísimas películas, ¿no? Y cómo empezaste, cómo surgió esa idea. Te vieron, les gustaste y ya te tienen como trabajando con ellos a cada momento. Cuéntanos un poquito tu historia, desde Chiclana, desde tu cuartel general al mundo. Cuéntanos. Vale, pues, a ver, yo estudié, o sea, estudié cine en Madrid, allá por el año 2002, creo, a recordar. Y luego estudié publicidad y relaciones públicas en Sevilla, ¿vale? Allí es donde empecé a formarme un poco como cineasta. Al final yo realmente, bueno, estaba matriculado en la carrera de publicidad, pero al final terminaba pasando más tiempo con la gente de comunicación audiovisual porque como ellos rodaban cortometrajes, tenían prácticas, etcétera, al final acabé haciendo mucho más piña con ellos que con los de mi propio grupo. Y, bueno, en aquel entonces hice varios cortos que, para ser cortos de estudiante, pues, quedaron bastante bien, incluso con una factura bastante, o sea, con un empaque, ¿no? Que tenían un resultado bastante profesional a pesar de ser cortos de estudiantes. De hecho, siempre he intentado, bueno, pues, buscar financiación, ¿no? A través de ayuntamientos, de empresas privadas. Y lo conseguías. Y por algún tipo de, bueno, por alguna razón, pues, les hacía gracia a los inversores y decían, venga, vamos a echarle un cable. Y quieras que no, pues, ese cable marcaba la diferencia entre un corto hecho en los pasillos de la facultad, que es de lo que había mucho por aquel entonces, a un corto, por ejemplo, pues, no sé, me podía llevar a mi equipo a Río Tinto, grabábamos westerns allí, hacíamos cosas bastante más, ¿sabes? Que se salían un poco de la media de lo que se solía hacer en la facultad. Entonces, bueno, aquello llamó la atención de un par de productores de la zona en Andalucía y realmente todo estaba yendo bastante bien, o sea, todo viento en popa. Lo que pasa es que, bueno, estalló la crisis económica de 2008, ¿no? Y la cosa se puso bastante complicada para la gente que estábamos terminando nuestra carrera en aquel momento, porque te encontrabas, bueno, te encontrabas en la calle, recién terminada una carrera, pero sin ningún tipo de experiencia y sin ningún tipo de perspectiva laboral. Entonces, decidí irme a Inglaterra y, bueno, una vez allí yo pensé, digo, bueno, yo creo que mi nivel de inglés es lo suficientemente fuerte como para buscarme la vida allí y tal, buscar un equipo. Luego, te das cuenta, estando allí, te das cuenta de que es muy difícil, como esta industria siempre va mucho por contactos y tienes que conocer gente, irte al bar, hablar, etcétera, al final digo, vale, yo, mi inglés no era tan alto como yo pensaba, de manera que decidí, bueno, qué puedo hacer para conseguir que lo que yo pueda enseñar, mostrar, cuente más que el chiste que pueda contarte yo en el bar, ¿no? Entonces decidí meterme por él, decidí estudiar allí postproducción, o sea, 3D para cine. En Londres. Sí, exactamente, en una escuela que se llama Escape Studios y, bueno, ya ya por 2015 ya conseguí mi primer trabajo en la industria, en la película Alien Covenant de Ridley Scott y, bueno, y a partir de ahí, pues, hasta ahora siempre, exactamente. Y has ganado, te has presentado en festivales, has ganado premios, cuéntanos un poco. Sí, ahora ya, eso, en el mundo del tema del cortometraje, pues, como bien te digo, esta etapa donde he estado en Inglaterra, realmente no llegué a, o sea, ha habido una pausa bastante grande desde 2012 hasta 2022, donde no rodé ningún corto porque estaba tan envuelto en, en el mundo de la, o sea, tan involucrado en el mundo de la... De la postproducción, ¿no? De la postproducción que no tenía tiempo ni, ni, ni ganas de... Pero lo tenías ahí. De seguir rodando, pero siempre ha estado ahí en mi cabeza como en algún momento tengo que... Tú lo que querías era hacer cine de siempre. Exactamente, tengo que volver. Y en el año 2022 decidí volverme a Cádiz temporalmente. ¿Cuánto tiempo estuviste en Londres? Pues, diez años. Diez años. Y llegaste lleno de experiencias, ¿no? Claro, volví ya con una... O sea, la persona que volvió no era ni de lejos la que se fue. Entonces, ahí llegó el momento, ¿no? Que me volvía, o sea, me volví porque, entre otras cosas, porque, bueno, quería... He sido padre recientemente y quería tener a mi hija aquí cerca de mi familia, aunque sigo trabajando para Inglaterra en remoto. Pero, bueno, ya cuando entré aquí pensé, creo que es la hora de poner en práctica todo lo que he aprendido en Inglaterra, en el mundo de la postproducción, de ponerlo en práctica y hacer mi propio corto, o sea, contar mi propia historia, pero esta vez contando con un arsenal completamente nuevo, ¿no? ¿Y cuál fue el primer corto que hiciste cuando llegaste a España? Cuando volví, Baba. ¿Baba? Baba es un corto que tiene, bueno, si lo has visto tiene un personaje... Más que 13 segundos. Bueno, 13 segundos es de 2010, o sea que... ¿De 2010? Ya ha llovido, ha llovido. No, por aquel entonces yo no tenía ni idea del tema de postproducción. Y Baba, que es un corto que se estrenó el año pasado, en 2013, ese corto tiene, pues uno de los personajes es completamente digital. Ese personaje no estaba en set cuando se arrodó. Y eso que el corto es básicamente una conversación alrededor de una mesa de madera, donde una actriz habla continuamente con este personaje digital que... Con Baba. Entonces, claro, son... hay más de 37 planos que son... que tuvieron que ser recreados de la nada. ¿Cómo se te ocurre esa historia? Pues esta historia... ¿Sobre algún hecho real o todo ficción? Bueno, es... o sea, la historia en sí es ficción, porque... Pero bueno, siempre... yo siempre he tenido... o sea, el cortometraje trata un tema de carácter social que no voy a desvelar aquí para no... o sea, que no voy a comentar aquí para no desvelar el final del corto a la persona que lo vea. Pero bueno, digamos que toca un tema en concreto. Perdona si soy más crítico de lo que debería, pero es que si no, la persona que vea el corto luego... No, no te preocupes. No... ¿Sabes? No tiene ninguna gracia si ya te conoces el final. No, pero yo tengo aquí el trailer. El trailer sí podemos verlo, ¿no? Sí, sí, sin problema. Bueno, ¿qué te parece si lo vemos ahora? Vale, sí, sí. Perfecto. Venga, pues preséntalo tú. Vale, pues a mirando a... Esta es tu cámara. A cámara, vale. Pues nada, vamos a ver a continuación el trailer del cortometraje Baba, que es un proyecto muy especial y espero que lo disfrutéis y que tengas... Que tú has dirigido, has escrito, has producido. Que he escrito, dirigido, producido. Lo he hecho todo. Producido junto a Daniel Quintero, que ahora si quieres hablamos más de él porque se lo merece. Y bueno, que disfruten el trailer y luego ya... Hablamos. ...damos más detalles. Para todos ustedes. Baba. 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 Me he quedado con las ganas de más, Pablo. Sí, es una cosa muy cortita porque al hacer un corto de 10 minutos no es conveniente hacer un teaser de más de 30, 40 segundos. No, es mágico, por lo menos yo he visto que es mágico, ¿no? Y esa actriz la he visto por primera vez en mi vida. ¿Quién es? Bueno, Carolina Castellano es una actriz de lo natural de los palacios que ahora vive en Madrid. Y ella, bueno, ha hecho cortometrajes, de hecho hice varios cortometrajes conmigo allá por 2007-2008, que es cuando la conocí, ¿no? Yo a ella la conocí en Sevilla, por aquel entonces, como no existía, bueno, existía internet, pero no se movía nada a través de Facebook, Instagram, porque no existía, ¿no? Entonces yo me fui un día a la Escuela de Arte Dramático, puse un cartel allí, voy a hacer un casting para cortometrajes de estudiantes, tal y cual, y ella se presentó y a raíz de ahí pues hemos colaborado bastantes veces juntos y es una actriz muy... Maravillosa, porque está ella, está Sebastián Aro, uno de los reputados actores andaluces, ¿no? Lucía Hoyo y Álvaro, que es el doblador, ¿no? Álvaro es doblador profesional, de hecho está en, bueno, está en una infinidad de películas, videojuegos, series de animación, de hecho recientemente él ha sido el que doblaba al personaje del Príncipe Eric en La Sirenita, en la reciente versión de La Sirenita. Ahí estamos viendo todo el reparto de la película. Y bueno, Álvaro es la pareja de Carolina, que en un principio vino al set simplemente a mirar que estábamos haciendo. Y bueno, al final él, como Carolina tenía que actuar sola, por así decirlo, bueno, yo iba a ser el que hablase, el que leyese el guión como si fuese Bava y Carolina me miraba imaginándose que era el conejo. Y luego, obviamente, pues los planos de Bava los grabaríamos sin nada, o sea, una mesa sin nada, y pondríamos ahí al personaje digital. Pero como Álvaro estaba en set, al final empezó él a leer la réplica a las frases de Bava. Y bueno, y al final yo creo que todos, todo el set se aclimató a Álvaro y le gustó tanto la manera en que Álvaro lo hacía, incluido Álvaro, que al final Álvaro se ofreció a hacer el papel de manera completamente desinteresada. Y fue una maravilla, porque de repente te encuentras con un actor... Eso suele ocurrir de vez en cuando, el que acompaña a la actriz, luego al final... Claro, y de repente ya lleva tres días ahí con Álvaro leyendo las frases una y otra vez, que ya también te es difícil a ti como director cambiar el chip, sobre todo cuando él lo hace tan, tan, tan... También. ¿Y narra la historia? Cuéntanos lo que tú puedas contarnos. ¿Qué historia narra? No, no. El corto. Ah, bueno, la historia, bueno, la... O sea, la sinopsis del corto es la historia de Carolina, ¿no?, que es una chica que se despierta en medio del bosque aturdida y desorientada y en su camino de vuelta a casa por el bosque, pues, se encuentra a un conejo de peluche parlanchín que la invita a tomar el té y, bueno, y la chica pues intenta poner sus ideas en orden mientras... mientras esto pasa. Y ya no puedo contarte más porque si no, no hay... Y orgulloso cuando podremos verlo, el corto. Pues, a ver, el corto está... Lleva en festivales desde septiembre aproximadamente y le está yendo bastante bien, por lo tanto, yo creo que... O sea, no estará totalmente en abierto, en internet hasta dentro de un año o así. Ahora mismo tenemos unas... Para ser exactos, tenemos 26 selecciones oficiales y tres premios, uno de ellos a nivel internacional, lo cual nos hizo especial ilusión. ¿Y cuáles son esos premios? Pues premios, tenemos el mejor corto andaluz que lo ganamos en el Festival de Algeciras Fantástica, luego tenemos el tercer premio del Festival de Cine con Acento que se celebró en Jerez allá por noviembre, y luego tenemos uno de... es un tercer premio a nivel internacional de un festival que se llama Mórbido Film Fest, que es uno de los festivales más importantes de Latinoamérica de... bueno, de fantasía, terror... Enhorabuena, Pablo, enhorabuena. Competíamos con un índice de la de cortos. Nos alegramos los triunfos de nuestra gente. Pablo Otero de Chiclana triunfando aquí y en el mundo entero. Y tú nos querías hablar anteriormente de Daniel. ¿Quién es Daniel? Ah, Daniel. Pues Daniel Quintero. Yo para poder realizar este corto, digamos, he hecho muchos cortos, ¿no? Pero como todo en esta vida, pues cuando no hay mucho presupuesto, etc., al final uno pues rueda las cosas de aquella manera, colaborando... Como se puede. Claro, como buenamente se puede. Pero este ha sido el primer corto, Baba, en el que nos hemos podido permitir pues dar de alta a personas, tener seguro... El primero de los ocho. Sí. Como ya te digo, hubo una pausa bastante grande, entonces por aquel entonces pues... O sea, yo era un chaval recién salido de la facultad y no podía permitirme pues... alquilar una cámara profesional o un equipo de iluminación profesional, etc. Pero esta vez ya digo, bueno, ya tenemos una edad y tenemos un bagaje, vamos a intentar hacer las cosas como Dios manda. Entonces se metió a ayudarme Daniel Quintero, que es empresario, él tiene una empresa de desarrollo de software 3D que se llama iTunesoft y vamos, la empresa es del puerto de... puerto real. Y ellos desarrollan software que luego se utiliza a nivel mundial en temas de postproducción, bueno, hay muchísimas películas, Star Wars, Godzilla... Mira, la última de Godzilla que ganó un Oscar el otro día, Mejores Efectos Visuales, han utilizado una herramienta de software que se desarrolla en puerto real. Pues fíjate qué orgullo, ¿no? Para todos nosotros. Pues Dani se enteró de que yo estaba haciendo el corto, de que quería meter un personaje 3D, etc., etc. Y a través de amigos en común pues se puso en contacto conmigo y entre los dos fundamos esta pequeña productora, Evil Popcorn Film, para poder, en fin, llevar a cabo todo el papeleo que requiere, hacer las cosas bien. Y bueno, y hasta el día de hoy pues... Bueno, pues este corto ya está en circulación, como ustedes están escuchando, ¿no? Nosotros deseando de verla, disfrutarla y cambiar impresiones con el propio director. Doctor, pero ya estás trabajando en otro corto. Efectivamente. ¿En cuál? De hecho, este último fin de semana hemos rodado un cortometraje que se llama Umbra. Y bueno, la producción ha sido bastante express. De hecho, yo escribí el corto en diciembre, a finales de diciembre, en Navidad. Y bueno, con la idea de rodarlo relativamente rápido y bueno, al final lo hemos conseguido. Y no solo eso, sino que estamos muy contentos con lo que es material que hemos rodado. Estamos muy contentos con las actrices, estamos contentos con que todo ha fluido... Perfectamente. ...como debería. ¿Y se ha rodado en...? Entre Bujena. Entre Bujena. Sí, porque había que recrear el pasillo de un hospital y bueno, entre Bujena pues nos cedieron el centro de formación profesional José Cabrera. Y allí pudimos montar, desmontar, contar con todo el material de enfermería que hay allí. Como allí se estudia enfermería o se hacen prácticas, pues pudimos utilizar de todo, camillas, sillas de ruedas, goteros, material... Pues te esperamos aquí con el tráiler y para que nos cuente todo cómo se ha grabado este último corto de nuestro gaditano de Chiclana, Pablo Otero. Con guionista, director, productor, etcétera, etcétera. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Hasta siempre. A ti. Bueno, pues apoyando y difundiendo lo que hace la gente de nuestra tierra. Antes es el programa de todos y todas. Cádiz, contigo. Mañana a la una y media volvemos. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!